¿Estamos haciendo las caminas de la mañana con el padre y estamos preocupados por esta conversación? ¿Verdad, Tibolls? Tibolls, diga algo. Bueno. ¿Y qué es eso, Tilly? Vamos a agarrar una flor. Vamos a agarrar una flor. A ver. Ay, Tilly, mira la flor que más nos encanta. Ay, nos encanta esta flor. No, no, no la podemos tocar. Es hermosa. No, no la podemos tocar, Tilly, porque tenemos las manos sucias. Vamos a comprar algo, Tilly. Vamos a querer comprar una verdura. Buen día, patato. Buen día, pechuga. No, bueno, bueno, bueno. Tranquila, tranquila, Tilly. Están comiendo patato y pechuga. Ok, feed them. Dale de comer. No, 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 no para vos, no, por Dios. No. 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 un besito hug poche hug poche bye pochico see you later bye pochico bye bye she's kawawa and then.. who is there ok where are we going Captain Sean y eso no es mamá, quién es ese, es bastante como mamá, pero no es mamá ATD balls, controlando el avión que vamos a tomar, wow, todo seguro madame, muy seguro, ok, Tilan confirma ATD balls, ese es un potencial suitor que vamos a ignorar, ok, no, no, y también ese, otro potencial suitor que vamos a ignorar, ok, so we are trying to do, Tilan is observing the photoshoot here, that is not working, our turn mama look good, those two bo... and then we are taking our snack before taking off, then we are about to take off so we are noting that he is on the hotel and he is expecting us to attack, he is desecrab Д Let's go I really want this guy I really want this guy I haven't been here in so long Oh my gosh I really want this guy I really want this guy